Uno de los jóvenes más buscados por la Policía Nacional Hubo un enfrentamiento entre delincuentes En los solares de Pastor Bellavista Ahí, en ese tiroteo, mataron al deportado Que era activamente buscado por la Policía Mirenlo ahí, deportado Fue asesinado por varios disparos El deportado, mirenlo ahí Se dice que el deportado, de acuerdo a las informaciones Fue que valió a Joan, de la Lombra de la Tayota Y Joan murió Entonces ahora le tocó al deportado En los solares de Pastor Bellavista Una situación bastante difícil Se está viviendo ahí en los solares De Pastor Bellavista Entonces ahí está el deportado Donde resultó Muerto Buenas tardes Buenas tardes Ahí está, ¿verdad? El deportado larguito Donde, repito Pues El deportado Era buscado activamente Por la Policía Pero Lamentablemente Hubo un enfrentamiento Entre bandas Entre bandas De varios grupos De ambos grupos Mejor dicho Que tenían diferencia En los solares De Pastor Bellavista Esa es la situación Con relación Al deportado Quien recibió varios impactos De bala Y murió Es así Vamos a escuchar La vocera Del comando Sibado Central Popa Aria Habla Con relación A la muerte Del deportado Veamos Respecto a la muerte De una persona En el sector Bellavista Bien Que responde Al nombre De Darwis Rosario Rodríguez Alias El deportado Que supuestamente Cayó abatido En manos De personas En proceso De identificación Momentos En que se encontraba En el sector Bellavista En la calle 3 Específicamente En la escena Se presentaron Agentes De la policía Científica Colectando Como evidencia Una pistola Marca Brownie Y varias Y varios casquillos De 9 milímetros La pistola Al ser depurada En nuestro sistema Policial No arroja Dato En cuanto A Darwis Rosario Rodríguez Alias El deportado Al ser depurado En nuestro sistema Policial Figura Figura con Tres Registros Por homicidio Y por drogas En que circunstancia Lo matan Solamente Se encontraba En la calle 3 Del sector Ya antes Mencionado Llegaron Desaprensivos En proceso De investigación Y supuestamente Le emprendieron A tiros En esa circunstancia Cayó abatido En nombrado El deportado En esta dirección Regional Ciudad Central De la Policía Nacional Les informamos Que durante el fin De semana En el día De allanamientos Y operativos Policiales Efectuados En los diferentes Sectores Y calles Y avenidas De esta ciudad Por agentes Policiales Adscritos A la Subdirección Regional Ciudad Central De Inteligencia De Intel En compañía De la Policía Preventiva Las unidades Lince y Swap En compañía De representantes Del Ministerio Público Se llevaron a cabo Allanamientos Donde resultaron Incautadas 388 porciones De diferentes tipos De sustancias Ilícitas Entre ellas 75 fueron De marihuana 188 de crack 97 de cocaína 28 pastillas Éxtasis Tres balanzas Cuatro celulares Dos radios De comunicación Máquinas Tragamonedas Dos motocicletas Y la suma De 98 mil 840 pesos En efectivos En diferentes Denominaciones Estos allanamientos Y operativos Fueron efectuados En los sectores Cienfuegos La Yaguita De Legido El Semillero Y Matanza Todas las evidencias Ocupadas Están en poder Del Ministerio Público Para los fines Legales Correspondientes Bien Gracias al príncipe Guillermo Saleta Estacado periodista Un íncone de la comunicación El príncipe Mi hermano Guillermo Saleta Que siempre está atento Bien Eso es un cheque ¿Ven? Mira a ver Si me mandaron uno Mira a ver Si es un cheque Alguien puede Mandarme una bomba Mira que así Una bomba Lo que me traen Es el sobre Es el que con ¿Quién manda Es el sobre? Ah bueno Ah no Ese es mi amigo Amigo Bueno El otro joven Que faltaba El atraco A un taxista A un señor De Uber En el sector De Legido Se habían entregado Dos Dos